Él nos enseñó en muchas clases que esa era una forma válida de aproximarse a eso que Santino llamaba, por falta de una palabra mejor, la verdad. Y una verdad además que no sabemos qué forma toma, pero que sí es cierto, que es diferente de la de Badiou, que es diferente de los pensadores que de alguna manera fueron parte de la formación de todos nosotros. Una verdad que, no sé, supongo yo que debe ser un poco parecido a la del maestro Tavares cuando estaba bien en la selección, que es una cosa que es un camino.